A Iris con un bate de béisbol se ha gastado 64.000 dólares en su tejado nuevo pensando que solucionaría su problema con las ratas, pero lamentablemente no ha sido así. Y vamos a acudir en su ayuda ahora mismo. Hemos recibido la llamada de Iris y se puede notar en su voz que no está consiguiendo descansar de noche. Se ha gastado 64.000 dólares en su tejado nuevo. Tiene un bate de béisbol recostado junto a la cama y cada vez que las escucha en la pared, la golpea incesante con este enorme bate hasta conseguir calmarse un poco, al menos momentáneamente. Y el caso es que está al límite de sus fuerzas. Nos encontró a través de nuestros vídeos y ha dicho, chicos, la verdad es que sois mi última esperanza. Vale, amigos, acabo de llegar yo solo. Dave va a venir un poco más tarde. No se lo voy a decir a Iris, quiero sorprenderla. Voy a gastarle una broma con el juego de los gemelos. Trataré de hacerla sonreír porque creo que es lo que más necesita. Vamos a mantener el secreto de momento, así que vamos adentro. Conozcamos a Iris. Fijaos, tiene aquí colocado un repelente. ¡Hola, Iris! ¡Hola! ¡Has acudido en mi ayuda! Por supuesto que sí, ya estoy aquí, venga. Por lo que veo estás en... Bueno, literalmente hay mucho espacio entre las casas. Así es. Y dime, ¿algún otro vecino ha tenido problema con ratas, que tú sepas? Y que está aquí detrás y ha estado colocando algo de veneno, pero no, nada parecido a esto. Entonces contrataste a un exterminador. Y luego lo último fue contratar a la empresa para reparar el techo, ¿no? 64.000 dólares me costó reparar el techo. Y todo fue por las ratas. Bueno, por eso precisamente los contraté. Fue para poder averiguar cómo estaban entrando y saliendo. Y no fueron capaces de solucionarlo. Vale, pero la empresa que arregló el techo no te garantizó que iba a solucionar el problema. ¿Tenían experiencia con ratas? Quiero decir, ¿estaban preparados para esto? Bueno, tenían todo un equipo que es lo único que hacían. Vale. Vinieron aquí y sacaron todo el aislamiento porque decían que estaba roído. Muy bien. También lo desinfectaron, lo rociaron todo. Yo creo que trataron de hacerlo bien. Y también colocaron un aislamiento nuevo. También pusieron nueva la ventilación. Vale, pero cuando has vuelto a tener ratas, después de realizar esa inversión, ¿cómo han respondido? ¿Qué ha pasado? Pues vinieron en un par de ocasiones, pero creo que pensaban que yo estaba totalmente loca. Ya sabes, a lo mejor solo son crujidos de la casa, tal vez estás imaginándotelo. Les dije, mira, llevo aquí 30 años, conozco cada ruido de la casa. Eso son ratas. Comprendo. ¿Puedo pasar y me enseñas en qué parte de la casa se escuchan ruidos? Bueno, pues ahora mismo es por toda la zona del ático, pero tienen su lugar favorito. Ah, sí. Que resulta que es mi dormitorio, justamente donde duermo. Por supuesto, es habitual. Bueno, pues entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que las has oído? Esta mañana. Esta mañana. Ah, vale. Muy bien. Verás que tengo un bate de béisbol y lo golpeo contra la pared hasta que me canso. Y luego me llevo haciéndolo desde por lo menos 18 meses y estoy muy cansada porque no consigo dormir por la noche. Oh, me imagino que tiene que ser muy frustrante. Es verdaderamente frustrante. Tienes un hogar precioso y por lo que parece no entran dentro de la casa, así que imagino que no habrás visto ningún tipo de actividad hacia adentro. Y suelo moverlo todo constantemente. Ya entiendo. Porque me niego a vivir así. Sí, totalmente. Pero aún no han entrado en la zona de la vivienda. Correcto. Pero lo están intentando. Vale, pues vamos a comprobar el dormitorio. Muy bien. Les encanta este muro de aquí. Vale, por ahí. Y esto es lo que hago. Lo he estado haciendo durante meses para tratar de hacer que paren. ¿Y cada vez que haces eso, qué hacen? Hacen una pausa. Vale, comprendo. Y también ocurre en esa pared. Detrás de la televisión. Eso es, porque escucho cuando entran dentro de mi dormitorio. Ah, no me digas. Y este es el cuarto de baño. ¿Me permites que abra la puerta? Escucho como un golpe, algo parecido a un sonido metálico. Ajá. Y un momento después, están correteando por la pared. Vale, pues muy bien. Iris, por el momento solo puedo decirte que va a ser un día muy largo. Y vamos a comenzar por proteger la superficie del suelo. Voy a inspeccionar el ático. Voy a hacer una revisión de la casa en general. Muy bien. Entonces, ¿se ha reemplazado todo el techo? Completamente todo. Y dime, ¿cómo nos has encontrado? Estabas tan frustrada que buscaste otra solución. Sí, estaba tan desesperada que tengo que encontrar a alguien que sea un experto en este tema. Que pueda resolver este problema. Porque soy una señora mayor y estoy cansada. Y no creo que debiera estar peleando contra ratas en mi jubilación. Por eso. Así que este es el techo nuevo. Y esa de ahí es su habitación. Aquí habían colocado alguna trampa. Y estas dos son las esquinas donde está su cama. Y este es el techo de 64.000 dólares a prueba de ratas. Esto es una salida del alcantarillado. Seguramente haremos la prueba del humo. Y el humo debería salir por alguna de esas tomas de ventilación. Aquí hay otro de esos repelentes que creo que se llama el 22X. Evidentemente no funciona. Y aquí hay otro. ¿Dónde están las ratas en este techo? Vale, bien. Vamos a subir al ático. Y bueno, por lo que parece, de momento no están cayendo en las trampas. Es un aislamiento enorme, ¿eh, Thompson? Ya te digo. Vamos a tratar de situarnos encima del dormitorio. A ver, creo que vamos a tener que levantar parte del aislamiento. Y veamos si encontramos algo. Porque es la zona donde ella dice que las escucha corriendo por encima del ático. De acuerdo. No me puedo creer que se haya gastado 64.000 dólares en un techo nuevo y continuar teniendo el problema. Se me rompe el corazón. Es absolutamente increíble. Tenemos que solucionarlo. Pues este es el bate de béisbol de Iris. Y estas son las marcas de golpearlo en el muro. Y la del otro lado. Justo aquí. Así que lo siguiente que haremos será abrir la pared para ver qué podemos encontrar y si es necesario atrapar alguna rata. Vale, pues vamos a comenzar a inyectar el humo. Y déjame ver. Empezaremos con ese tubo de ventilación de allí. ¿De acuerdo? Porque la mayor parte de la actividad se concentra aquí. Hay un rastro de excrementos justo en esta zona de aquí, aquí encima. Algo está pasando y sucede en este lado de aquí. A ver, el resto del equipo estará abriendo las paredes de la habitación. Mientras tú y yo nos ocuparemos de inyectar el humo. Dejadme daros un consejo rápido, amigos. Esta tubería del alcantarillado sobresale demasiado. Siempre debería de estar al nivel del suelo o incluso más abajo. Porque los inodoros y las duchas se encuentran aquí en esta zona la más inclinada de la casa. En caso de un atasco a iris, tendría un verdadero problema. La casa podría verse afectada. Por tanto, esta tubería de aquí no está destinada únicamente a ser el acceso del alcantarillado para poder limpiarlo. También debe de cumplir la función de desagüe al exterior. Debe funcionar en ambos sentidos. Ese es el consejo que os doy. Sí, vamos a tener que cortarlo porque de otra manera no puedo bloquear el alcantarillado. Vamos a cortarlo porque habría que hacerlo de todas maneras. Así que vamos a hacerlo. Vamos a empezar la prueba de humos. Bueno, no habíamos visto esta ventilación del ático. Así que resultará interesante. Porque no he visto que este acceso se comunique con ninguna otra ventilación. Así que va a resultar interesante averiguar si tenemos salida de humo por alguna de las otras. De no ser así, entonces, esta no está conectada. De momento no veo humo, amigos. Ah, sí, ahora sí sale el humo por aquí. Vamos a tapar la ventilación para contener el humo dentro y esperar que salga por otra zona de la casa. Ah, sí, acabo de entrar y lo he visto. Entonces hay humo. Ajá. Creo que está saliendo por aquí debajo. Ah, sí, ya lo veo por ahí. ¿Lo ves? Sí. Ah, vale. Por ahí. Parece que tenemos humo, amigos. ¿La pared? Sí, sale de la pared. La zona donde golpeas con el bate es la pared. ¿Es ahí donde las escuchas? ¿En ese sitio o tal vez es un poco más arriba? ¿Es a la altura de la cama? En ambos. En ambos, vale, muy bien. Entonces al nivel de la cama. Así es. De acuerdo. Vamos a tener que abrir una buena zona de la pared en esa esquina porque cuando subimos al ático... Bueno, todo el aislamiento de ahí arriba es nuevo. Sí. Bueno, pues hemos retirado gran parte del aislamiento en esa zona y hemos encontrado muchos excrementos de rata por encima de la cama. Así que vamos a abrir la parte del techo que está sobre tu cama para desinfectarlo. Y con esto también conseguiremos hacernos una idea de lo que está sucediendo y tal vez encontremos un punto de acceso en esa zona. Me parece muy bien. De acuerdo. Arranca todo el techo si tienes que hacerlo. Entendido. Bueno, pues hemos apartado toda la zona de la cama de Iris y también hemos protegido con plástico la esquina de ahí. Vamos a abrir la pared a ambos lados para ver si así podemos encontrar algo. Muy bien, pues vamos a empezar a abrir el techo y las paredes. Espero que esto nos dé una buena perspectiva de qué es lo que sucede. No estamos teniendo humo ni en el ático ni en ninguna de las tuberías. Solo salió un poco de humo de la cocina. Pero gran parte del área que está seriamente afectada es esta parte de la casa. Así que tenemos por delante un gran desafío. Averiguar por qué zona de la casa están consiguiendo entrar. Una vez que abramos la pared y el techo espero que tengamos una mejor idea. Esta de aquí es la zona que estamos cortando. ¿Lo escucháis? El equipo se está ocupando de ello. No veo ninguna madriguera. No encuentro nada en absoluto. No, definitivamente no entran por aquí. El agujero que vi antes es solo una grieta. ¿Puedes ver algo más por esta zona de aquí? Sí, voy a mirar. Hay más excrementos de rata por aquí. Más por esa zona, de acuerdo. Están aquí pero no sé por dónde entran. No hay ni la más mínima señal de ratas. Lamentablemente, no hay nada en esa pared. Tío, esto se está poniendo difícil. Tengo que averiguar lo que está pasando. Definitivamente hay ratas aquí. Yo diría que creo que se trata más de un problema con ratones en lugar de ratas. Pero tenemos que encontrar una solución. Voy a revisar la puerta del garaje ahora. Vale, de acuerdo. Vamos a analizar bien el garaje. Aquí parece que hay algo. Yo diría que aquí tenemos algo. Creo que aquí hay una zona de acceso a lo largo de la pared. Hay un rastro muy claro aquí y también en el otro lado. Sí. Definitivamente es un camino de entrada, ¿verdad? Sí. Y hay una trampa adhesiva. Hay caca de rata aquí y las grietas. Sí, se puede ver cómo entra la luz aquí. Hay que tener muy en cuenta las puertas, amigos. Es muy importante. Pueden entrar por aquí, seguro. Aquí se ve una vía de acceso. Algo que hizo Iris al colocar la trampa de pegamento con el equipo de mantenimiento. Está separada de la pared. Esto no es muy recomendable. Lo mejor es colocarla a lo largo de la vía de acceso. Podemos ver que este es el recorrido que hacen. Mi hermano Dave acaba de llegar. Llevo aquí toda la mañana solo, así que Iris piensa que solo somos una persona. Solo conoce a uno de los gemelos. Así que Dave se va a poner mi chaqueta. Voy a disponerme a interpretar a Jimmy ahora mismo. Vale. Thompson, antes de que llegara David, ha encontrado algo como fruta, algo que... Algún tipo de comida dentro del ático. Ahora es una zona sospechosa mientras estamos inspeccionando el garaje. Así que Dave va a ir a comunicárselo a Iris ahora mismo. Ok, vamos allá. Iris, ¿estás ahí? Muy bien, tengo noticias. Arriba, Thompson, ha recorrido el techo en dirección hacia el garaje. Ajá. Y hemos encontrado una zona de actividad ahí. Había fruta o algo parecido. Algún tipo de alimento que las ratas estaban introduciendo en ese sitio. Vale. Solo quería decirte que son buenas noticias. Y además, a mi hermano Dave le encantaría saludarte. Oh, pues, hola Dave. Dave, gracias por enviar a la tripulación. Necesito vuestra ayuda desesperadamente. Muy bien. Y estoy preparándoles la comida. Costillas asadas. Uh, costillas asadas. Sí, espero que les gusten. Y ahora, Iris, tengo una sorpresa para ti. ¿Te importa esperar un momento? ¿Aquí? Sí. No te muevas. Vale, pero no me traigáis una rata. No, no, no. Tranquila. Venga, vamos. Así que se ha creído que yo soy Jimmy. Venga, ahí vamos. Muy bien, Iris. El doble de problemas. Oh, en serio, muchachos. Y yo soy David. ¿Y entonces? Yo soy David y este es Jimmy. Nos hemos intercambiado el uno con el otro. Había notado algo diferente. Uno de los dos es un poquito más alto que el otro. Sí, así es. Pero los dos sois realmente guapos, la verdad. Muchas gracias. Ha estado bien. Es lo bueno de tener un hermano gemelo. Podemos gastar alguna broma. Ya lo habéis visto. Qué bueno. Iris, la cosa es que lo que nos hemos encontrado al llegar es un aislamiento totalmente nuevo. Tienes un aislamiento muy grueso, lo que hace que nuestro trabajo sea más difícil. Porque tenemos que removerlo todo de un sitio para otro. Para poder así averiguar cuáles son las zonas de acceso. Voy a reunirme con Thompson ahora mismo. Estamos ahora mismo encima del garaje. Es toda esta zona de aquí. Y Thompson ha encontrado algo. Vamos para allá. Y luego han estado rollendo ese cable. Entonces el garaje está justo debajo. ¿Y dónde está? Encontraste algo de comida, ¿no? Sí, tenían algo por aquí. Aquí, fíjate. A ver, déjame acercarme. Estaba por aquí. Míralo aquí. Ah, sí, ya lo veo. ¿Pero qué es eso? Parecen bellotas o algo así. Creo que sí. Hay mucha actividad en esta zona, ¿no? Hay mucha más caca de rata en este lado que en aquel. Mira, y hay uno muerto. A ver, oh, ya lo veo. Está tieso. Sí, hay una pequeña momia justo ahí. A ver, voy a sacarlo para que lo veas. Aquí está. Una pequeña momia disecada. No os asustéis. Este no es de verdad. Voy a gastar una broma. Oye, Víctor. ¿Qué? ¿Me puedes hacer un favor? Sí, ya voy. Hoy es tu primer día. ¿Qué tal lo llevas? ¿Te gusta este trabajo? No está nada mal. Sí. Vale. Mira, fíjate en esas trampas que tienes ahí. ¿Las ves bien? A ver si me echas una mano. Ayúdame a levantar el aislamiento de aquí. ¿Puedes? Este de aquí no, vale. A ver, ¿eso qué es? Sorpresa. ¿Qué hay ahí? ¿Es una rata? Parece como... Mira esto, Thompson. Qué locura, ¿eh? Rata de alcantarilla. Godzilla, el rey de los monstruos, está vivo. Surgiendo de las profundidades del mar en un terremoto de terror. He intentado darle un susto, pero el tío ni siquiera se ha inmutado. No es de verdad. Tranquilo, estoy de cachondeo. Es de coña. Parece de verdad, ¿eh? Como una auténtica rata de alcantarilla, pero es falsa. Has reaccionado bien, porque pensaba que ibas a llevarte un susto. Bueno, no ha funcionado. Tiene nervios a cero. Voy a prepararme para almorzar unas estupendas costillas. Mirad, Iris. Ha preparado un estupendo almuerzo para todos. Hay ensalada César. Pero fíjate qué buena pinta. Voy a comer hasta reventar. Iris, eres la mejor. Gracias. Estáis trabajando muy duro. Tenemos proteínas y tenemos carbohidratos. Tenemos fibra con las verduras. Es un estupendo almuerzo equilibrado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a retirar parte del aislamiento para poder ver mejor las vías de acceso que dejan debajo. Porque así no podemos ver nada. Así que todo este aislamiento tiene que ir fuera. Y vamos a colocarlo de momento en otra zona del ático donde sabemos que no hay tanta actividad. Vamos a tener que hacerlo, porque es muy probable que en algún lugar aquí debajo encontremos el sitio por donde están entrando. Por ese motivo no es muy recomendable reemplazar el aislamiento o colocar aislamiento nuevo encima durante tanto tiempo sin haber monitorizado el lugar antes. Y asegurarte de que ya no tienes más ratas dentro de tu ático. Por eso ahora tendremos que realizar un montón de trabajo innecesario retirando el aislamiento. Mirad, esto que tengo aquí es veneno y evidentemente parece que lo hayan estado rollendo bien. Bueno amigos, ya llevamos unas 4 o 5 horas aquí en el ático. Y de momento continuamos sin encontrar nada. Vale, voy a retirar la tapa para echar un vistazo aquí. Se trata de un acceso a las tuberías. Espera un momento. Fijaos en esto, amigos. Esto no debería de estar así, una tubería abierta. Un acceso directo a la tubería. Y esto sube directamente hasta el ático. Por aquí. Y luego a la derecha está su habitación. ¡Esa es buena! ¡Wow! Esa tubería del desagüe ha sido un gran, gran descubrimiento hoy, amigos. Justo en la zona donde sabemos que hay más actividad. Así que este es el cuarto de baño. Justo aquí detrás está la tubería abierta que hemos descubierto. Justo detrás de esta pared. Así que las ratas subían por aquí. Y luego entraban directamente hasta su habitación, que se encuentra aquí. Por eso es por aquí por donde ella escucha más actividad. Así que el acceso está desde esa tubería subiendo por la pared, llegando hasta el ático y luego dirigiéndose hasta su habitación. Por eso es tan importante, amigos, antes de gastarse mucho dinero en una inversión tan grande, asegurarse muy bien y verificar que si efectivamente esos son los puntos de entrada, no tendría por qué haberse gastado 64.000 dólares en un tejado nuevo. Algo a tener muy en cuenta cuando contratas a una compañía antiplagas. Bueno, pues Dave ha ido a la ferretería para comprar un tapón que vamos a ir colocando a continuación aquí. La tubería abierta para sellarla de una vez por todas. Se acabó el problema. Bien, con algo tan sencillo como este tapón vamos a sellar la tubería. Bueno, solo queda atornillarlo bien. Y aún hay que monitorizar este espacio, pero estoy seguro de que esta era la entrada. Muy bien, vamos ahora a analizar esto. Recordaréis que Iris nos dijo que sí, que podía ver salir humo de aquí, de la cocina. Bueno, pues vamos a empezar a investigar esta zona para ver qué es lo que está pasando. Como veis bien, aquí hay algunas cacas de rata. Echemos un vistazo. Como podéis ver, tenemos humo saliendo de este agujero, de la pared de yeso, y definitivamente se ha convertido en una zona sospechosa, así que vamos a tener que abrirla. Especialmente si tenemos caca de rata por aquí. Esta es una zona de mucha actividad. Como podéis apreciar, estamos teniendo humo saliendo por algún lugar bajo estas tuberías. Ahora mismo me atrevería a decir que es debido a que esta tubería de ABS de aquí debe tener algún tipo de fuga en una sección inferior. El humo se está colando por algún lugar entre el suelo y este sistema de tuberías de cobre que pertenece a la cocina. Esta funda de color naranja, que está adherida a la tubería de cobre, se utiliza para proteger las tuberías cuando tienen que atravesar una zona de cemento. Con el tiempo se deterioran mucho, así que esto que está sucediendo es bastante extraño. Bueno amigos, hemos desarrollado un plan de acción. Vamos a utilizar nuestro polvo especial. Lo usaremos en esa zona donde está el garaje para intentar expulsar a los roedores y atraerlos hasta esta zona donde tenemos todas las trampas. Esperemos que funcione, cruzad los dedos. Tenemos dos maneras de aplicarlo. Uno es un vaporizador, genera una atmósfera de vapor, y luego aplicamos el polvo por todo el perímetro, por cada zona sospechosa. Luego vamos a usar estos envases. Son envases individuales. Y así trataremos de atraer a cada roedor que haya en el ático hacia este lado, donde tendremos todas las trampas. Vale amigos, ha sido un día muy largo, pero estamos haciendo progresos. Me encanta la idea de atraer a todas las ratas de aquel lado de la casa, hacia este otro lado, y atraerlos hacia las trampas. Pero por el momento, esa tubería del baño es el acceso directo, es a través de la pared y directamente hasta el ático. Muy bien amigos, seguid atentos porque volveremos. Muy bien amigos, pues el equipo está ahora mismo de camino para ocuparse de todo. Pudisteis ver como el humo subía por las tuberías del agua, lo que significa que hay una brecha en el sistema de tuberías y vamos a comprobarlo, así que seguid atentos porque vamos a ello. Muy bien amigos, nuestro polvo, el polvo especial de los gemelos ha funcionado realmente bien y vamos a disponernos a esparcirlo en el lado contrario de la casa. Tal y como hemos planeado, trataremos de perturbarlos lo máximo posible para atraerlos a la zona de la casa que nos interesa. Queremos aplicar el polvo por encima del aislamiento del techo y luego utilizaremos nuestra máquina para vaporizarlo y nuestro líquido especial, así ambos se vaporizarán. Esto es lo genial de este polvo, es que una vez que haya sido esparcido por encima del aislamiento del ático, entonces se concentrará mucho. El líquido hará que el polvo se vaporice, con lo que conseguiremos reducir la actividad de los roedores en el ático y acabar expulsándolos de la casa. Vamos allá. Exparcimos el polvo por el ático y dejamos que se asiente sobre el aislamiento. Y luego vaporizaremos el líquido por encima del polvo. De esta forma lo saturaremos y conseguiremos que se active. El vapor cubrirá todo el ático y así los expulsaremos. Este de aquí es un proceso muy innovador que estamos llevando a cabo. La clave con los áticos y los espacios cerrados es conseguir llegar a todos y cada uno de los rincones más recónditos, donde se esconden y por eso es crítico abarcar todo el espacio del ático. Bien, estamos ahora en el garaje de Iris y tenemos a todo el equipo trabajando en la limpieza profunda de la orina y las defecaciones de rata que había. Esto podemos llamarlo una autopista, es una vía de acceso. Aquí podéis verla. También hay signos de actividad por todas las esquinas. Así que voy a pedirle al equipo ahora que comiencen a limpiarlo y desinfectarlo todo. Y también colocaremos algunas trampas. ¿Dónde están las ratas en el garaje? Un montón de trabajo hoy aquí en casa de Iris. Parte del equipo limpiando el garaje y otra parte arriba en el ático. He sellado el alcantarillado así que llevo todo el día de un lado para otro como un jugador de béisbol, ¿sabes? Iris tiene puesto nuestro canal de YouTube en la televisión mientras trabajamos. Esto mola mucho. Este es el bate de béisbol. Por primera vez en más de un año hoy no tendrás que utilizar tu bate de béisbol. Y vas a poder dormir durante toda la noche. Bueno, no sé si recuperaré todas las horas perdidas. Sí, creo que a lo mejor voy a echarlo mucho de menos. A ver, déjame verlo. Mi hijo lo fabricó y me lo regaló cuando estaba en la universidad. ¡Guau, en serio! De eso hace ya 15 años. Por eso le tengo tanto cariño. Y de verdad que me ha resultado muy útil. El bate antirratas. Vale, Iris. Después de todo el trabajo que hemos hecho, has visto cuánto nos hemos esforzado y estás satisfecha, ¿verdad? ¡Oh, muchísimo! Me alegra saberlo. Muchísimo, la verdad. Vale, es cada centavo que me he gastado. Gracias. Me parece que habéis hecho un magnífico trabajo porque os habéis esforzado mucho. Muchísimo. Y tienes un equipo de personas increíble. ¡Oh! Muchas gracias, Iris. Es la verdad. Te lo agradecemos mucho. Es un placer. Yo quiero darte un abrazo. Muy bien. Que Dios os bendiga. De verdad. Perfecto. Juntamos las manos. Y decimos, nunca más al bate antirratas. ¿De acuerdo? Una, dos y tres. ¡Nunca más al bate antirratas! Bien. Bueno, hemos vivido toda una aventura. Estamos muy orgullosos de poder haber solucionado el problema de Iris, ¿eh, Dave? Todo el problema estaba en esa tubería de la cocina. Debido a que estaba abierta, las ratas podían acceder hasta el ático. Y con nuestro polvo especial, literalmente acabamos con todas ellas. Y así, Iris no tendrá que volver a utilizar el bate nunca más, amigos. Gracias por seguirnos en este programa. Dale al botón de me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Y como siempre, ¡hasta el próximo capítulo!